Bienvenido a Pan y Cerveza. Los mesopotámicos inventaron la cerveza y también la pajita para evitar los sedimentos y las hierbas, pero los egipcios mejoraron su proceso de elaboración. La calidad de la cerveza egipcia se estimaba por su grado de alcohol, color y sabor. En la época de los faraones, la cerveza era la bebida alcohólica más común. El estado y los templos la usaban junto con el pan para pagar a sus empleados y se incluía también en la lista de ofrendas de alimentos a los dioses y a los difuntos. La cerveza era la bebida más usada en ceremonias y fiestas. Incluso se le dedicaba a la fiesta de la embriaguez. Se consideraba muy nutritiva y ocupaba un papel importante en la vida diaria de los antiguos egipcios. Tanto adultos como niños en Egipto tomaban cerveza con la comida. Los textos médicos incluyen cientos de remedios con cerveza. Siguió siendo la bebida alcohólica más popular hasta la época romana. La receta de la cerveza varió con el tiempo y dependía de la calidad de sus ingredientes. Los panaderos y los cerveceros solían trabajar juntos en el mismo obrador o en una casa. Muchas familias elaboraban cerveza para su propio consumo. Las cervezas de mayor calidad se reservaban para las festividades o las ocasiones especiales. En la receta básica, la malta era el ingrediente principal. También se usaban frutos como los dátiles, además de miel y especias. Una vez horneado, el pan se desmenuzaba y se unía a la mezcla para iniciar la fermentación. Las enzimas del cereal descomponían el almidón en azúcares y formaban una masa espesa. Cuando estaba lista, el pan y los cereales se prensaban y se pasaban por un tamiz con agua para añadirlos a la malta. Tras la fermentación, la malta remojada se introducía en recipientes grandes y se prensaba de nuevo con los pies o con morteros. Cuando ya no tenía impurezas, la cerveza se almacenaba en vasijas de cerámica con un tapón de arcilla. No podía conservarse mucho tiempo y probablemente tenía una consistencia espesa. No se desperdiciaba casi nada. Los granos restantes se usaban para elaborar pan de masa fermentada o más cerveza. Aunque existen muchas recetas antiguas para elaborar pan, la mayoría de las del antiguo Egipto provienen de los textos del alquimista Zósimo, que vivió unos 300 años después del reinado de Cleopatra. La doctora Delwyn Samuel, arqueobotánica, propuso recientemente técnicas antiguas alternativas para elaborar cerveza. Pero los expertos no consiguen producir la cerveza auténtica porque aún no se conocen todas las técnicas e ingredientes usados por los antiguos egipcios. La comida se preparaba en el suelo hasta el Imperio Medio, cuando se introdujeron las mesas de cocina. La introducción del trigo duro mejoró la calidad del pan y propició que las clases media y alta se alimentaran mejor. Sin embargo, los pobres seguían una dieta a base de gachas de verduras, pan blando o cebada. La masa se prensaba a mano o con el pie y cuando estaba bien mezclada se añadían fruta, frutos secos, miel y especias. Para leudar el pan se agregaba masa madre o fermentos de la cerveza. Los hornos tenían forma circular o de colmena y estaban hechos de arcilla o barro. Si no tenían horno, el panadero hacía pan plano sobre la arena caliente, una técnica que aún usan los bereberes. Los antiguos egipcios tenían que hacer frente a las partículas de arena que el viento removía. Pese a su esfuerzo, siempre había arena en la comida. Además, las partículas de los hornos y de los objetos usados para moler el grano también contribuían al desgaste prematuro de los dientes. El equipo ha intentado reflejarlo con animaciones de personas con dolencias bucales y barriendo la arena. ¡Gracias!